Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado, culpa en mi... ¿Y? ¿Qué pasó, Ángel? No lo encontraron. Pero están buscando. Sí, están buscando. Está la prefectura rastrillando toda la zona, pero no aparece. Y no creo que... no hay esperanza, dicen que no. ¿A dónde vas, niño? Cuídate el embarcadero, yo lo voy a encontrar. No te gastes, no te gastes. Papo, Papo, se nos fue, niño. No te gastes, ¿no? Te dije que no vinieras. Nadie te quiere acá. No vine a hablar con vos. No sé qué decirte. Decime qué querés que haga. Que te vayas. Andá a festejar la victoria con tu familia porque era esto lo que querían, ¿no? No, eso no es cierto. Andate. Y olvídate de lo que hablamos, eh, porque yo ya me olvidé. Escúcheme bien todos. Ahora soy yo el jefe de la familia. Y se van a hacer las cosas a mi modo. No. Al que no le guste. Pará. Al que no le guste, hazle a... Papo. Ojalá que aparezca. Yo no me voy a pasar las horas rezando. Me voy a encargar personalmente de que los Heredia paguen por esto y lo paguen con intereses. ¡Ah! ¡Qué río de mierda que tenemos, eh! ¿Qué sería esta ciudad con mar, carajo? ¡Ah! Para que el mal agua estaba aislada. En un momento dado sentí que me moría de frío. Toma, mamá, ya. Te va a venir bien. Sí. La verdad que sí. ¡Ah! ¡Mmm! O sea, es que antes yo aguantaba mucho más la respiración. Mandaba cuatro, cinco, diez piletas, qué sé yo. Ahora no aguanto. ¡Ah! No te quejes, no te quejes. La cosa te salió bastante bien. Sí, sí. La verdad que sí. Dentro de todo. ¡Ah! Tengo que agradecerte lo del bote. Realmente, qué lindo botecito que tenés, ¿eh? De vez en cuando lo uso con una amiguita. ¿Perdón? ¿Una amiga? Una amiga, sí. Mucha plata. ¡Mmm! Muchos maridos. Todos muertos. Mucha mujer. ¡Mmm! Y mucho peligro también. Mucho peligro. Sí, ¿cómo sigue la cosa? ¿Qué vas a hacer? Y la verdad que, no sé. Qué sé yo. Es la primera vez en mi vida que estoy muerto. Así que, en principio, déjame disfrutar de esta paz. La paz de los muertos, Galina. De los muertos vivos. Tranquila, Amparo. ¡Lázaro! ¿Estás bien? Te llamé todo el día. ¿Qué te pasó? Decime. ¿Cómo loca, desesperada? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola. ¿Jano? ¿Sí? Me tendió la peor de las trampas. ¿Qué te hizo? Sí. Esperá. ¿Qué te hizo? ¿Qué? Arjona. Viene para acá con otros jefes. Quiere que estén presentes los tres heredias. Lázaro. Fue hiciste. ¿Qué pasó? Mató a Jano y lo tiró al río. No, no es cierto. Él se tiró. Fue una movida suya para dejarme pegado. Amparo. Fue una movida suya. ¿Qué es acá? ¿Traja? Fuera. 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 Esto no está bien, Ángel. ¿No? No podemos darlo por muerto. Bueno, y a ver, ¿qué sugerís? Sabía nadar. Papo, sabía nadar. Sabe nadar. Pero no aparece. A ver. ¿Qué pasa? Vamos allá. Vamos a hacer algo. Hagamos algo. Yo me voy a encargar de todo. No necesito de tu ayuda. Mora. Fuera. Ángel. Fuera. Ángel. ¿Querés un té? ¿Querés que te prepare algo? No. Ah, Ángel. No se puede haber muerto. Él es muy fuerte. Tranquilo, tranquilo. 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 ¿Nos vamos a quedar acá sentados esperando? No, Ángel seguramente debe estar haciendo algo. Ay, por favor, niño, Ángel. Ángel no puede ni con él. Lo único que quiere es vengarse de los seres y ya tenemos que encontrar a papá. Para eso está la prefectura. Lo están buscando por todos lados. Ya va a aparecer ahora. No van a llamar en algún momento, seguramente. Todo esto es. ¿Qué pasa? ¿Qué? Es que lo tuve tan poco tiempo. Yo me imaginaba otra cosa, otra persona. cuando vine acá después de tanto tiempo. Yo quería ser su orgullo. Yo quería ser su hija mujer. Su hija mujer. ¿Y ahora? Ahora estamos sin madre y sin padre. Yo voy a abrir. Ay, me enteré de lo que pasó. No sabes cuánto lo siento, Mora. Quiero que sepas que... si necesitas algo, podés contar conmigo. Sabelo. Sí. No me hacía falta tu lástima. Tranquila, Mora. Yo simplemente quiero ayudar. ¿Qué pasó? ¿Se sabe algo? No. Y nosotros no queremos hablar de esto con nadie que no sea de la familia. Así que te pido, por favor, que te vayas. Ojalá lo encuentren. Vivo, claro. Pasado mañana es el casamiento y... No pasa, María. ¿Cómo se te ocurre hablar de nuestro matrimonio acá? Dame, niño. Andate. Andate. No me podés decir esto. Está todo organizado. Los invitados. No importa un carajo los invitados y todo eso. No hay boda. Si mi papá aparece, se me salvo. Tal vez. Pero ahora no hay boda, así que andate de acá. ¡Te van de acá! ¡Basta ustedes dos, carajo! Basta. Yo voy a decidir si hay o no hay casamiento. Ustedes dos idiotas no pueden hacerse cargo de nada en este momento. Vamos, niño. Tenemos muchas cosas que hacer. Chao, mi amor. Quédate tranquila que va a aparecer. Va a estar todo bien. Conta conmigo, Mora. Adiós. ¿Querés un té? No, mami, gracias. ¿A qué jugás? A solitario. ¿Sabés qué te haría bien a vos ese aceite que tengo de hierba? Porque te veo tensa como la cuerda de una guitarra. No, no quiero, mami. Muchas gracias. Estoy bien. Bueno. ¿Te pasa algo? Contale, mamita, ¿qué te pasa? A ver, si vos sabés decirme algo o darme un consejo. Sí, decime. ¿Por qué los hombres me empiezan a valorar cuando me pierden? Porque primero fue Dardo, ahora es Amador. ¿Me querés decir qué es lo que hago mal? Nada. Hacés mal, mi amor, pero nada. ¿A vos te parece que no hago nada cuando me brindo entera a la persona que amo cuando hago todo? Ahora Amador está... está como loco, está celoso, quiere que vuelva porque está Dardo, que obviamente no pasa nada con Dardo, que sabe que fue alguien importante para mí. ¿Pero por qué me hace todo esto? Porque yo no puedo volver. Sería un error si lo hiciera, pero quiero... pero no quiero pensar que los dos son la misma basura, a ver si me entendés. No, te entiendo, eso no lo podés pensar de ninguna manera porque la basura es el gitano. Dardo no, no, Dardo se fue para crear un futuro para los dos, lo consiguió y te volvió a buscar. Con el gitano vos no tenés futuro, tenés un pasado y un presente negros. Eso, tenerlo muy en cuenta. Tenés que buscar nuevos horizontes, un aire nuevo. Miráme a mí. Hace bastante tiempo que no sé nada de esa familia y mirá cómo estoy, tranquila, tranquila. ¿Hola? Ah, Silverio, sí. ¿Qué haces, querido? ¿Qué decís? ¿Cómo? Pero no puede ser. Bueno, voy inmediatamente para allá. ¿Qué pasó, mamá? Lázaro A. Heredia mató a Jano a Chamaya. Lázaro A. Heredia tiene que pagar por sus dos crímenes. Hizo un juramento de sangre y lo rompió y después mató a mi padre. No es cierto. Yo no lo maté. Está mintiendo, se burla de ustedes. ¿Qué pruebas tenés? A ver, presentalas. ¿Dónde está el cuerpo asesinado de tu padre? El cuerpo de mi padre no apareció y no va a aparecer. Yo te vi cuando lo arrojabas al río y tu hermano también. Quiero justicia. Mi padre quería la paz y él lo mató. No es cierto. Bueno, basta. Ahora voy a hablar yo en nombre de la comunidad. Lázaro Heredia rompió el juramento que había hecho y tiene que pagar. Él y su familia van a ser repudiados por todos. A partir de este momento ninguna heredia puede acercarse más a una malla. No asilos a malla. Tienen derecho a cobrar la sangre que le sacaron. Toma. Lo vas a llevar como signo de la traición. Yo no traicioné. Tu propio hermano es testigo, Lázaro. Si querés seguir siendo de la comunidad lo tenés que usar. Todos lo tienen que usar. son gitanos de ley. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!